Ah, chicos, mirad qué hay ahí. Es como una entrada secreta. Dos, uno, limos. ¡Oh, my God! No voy a protegerme mucho porque no sé lo que me voy a encontrar ahí. Un laboratorio. La guarida del profesor científico. Papá, ten cuidado. ¡Oh, my God! ¡Cuidado, eh! No te resbales con las escaleras. Aguantamos aquí. Mirad. ¡Oh, my God! Mirad. ¡Oh, my God! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Tiene que ir a alguien cerrado! ¡Luis! ¡Claudia! ¿Qué os pensabais? Que podíais entrar en mi marida y no pasaría nada. ¡Chicas! ¡Se ha parado, Giselle! ¡Chicos! ¡La luz roja! ¡Ay, la luz roja! ¡Claro! ¡Claudia! ¡Más calor todavía! ¡Aul! ¡Hola, señora! ¡Nos puedes ayudar! ¡Nunca vas a escapar de aquí! ¡No! ¡Porque aún le está haciendo más calor! ¡Así que, por favor, ayudarnos en los comentarios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Claudia! ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor! Yo no puedo aguantar con tanta calor, de verdad, ¿eh? Sí, yo... A ver, ¿qué podemos hacer? ¡Ya está! ¡Se me ocurre una cosa! ¡Podemos leer los comentarios que vosotros nos habéis escrito! ¡Claro, es que no! ¡Es verdad, es verdad! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Es que no llevo el teléfono! ¡Es verdad! A lo mejor nos lo han quitado, o a lo mejor lo hemos perdido. ¡Es verdad! No sé, pero estoy segura que con todos vuestros comentarios seguro que nos habéis ayudado un montón a poder resolver el acertijo. ¡Sí! ¡Qué guay! ¡No puedo aguantar más! ¡Nos vamos a hacer como los helados en el verano! ¡Es verdad! ¿Cuál puede ser la respuesta del acertijo? ¡Ay! ¡Claudia! ¿Lo oyes? ¡Sí! ¿Lo escucháis? ¡Claro! ¡Cómo no nos hemos podido dar cuenta! ¡La respuesta es... ¡El silencio! ¡Ay, qué bien! ¡Menos mal! Se ha desactivado, ¿por qué? ¡Es que nos estábamos muriendo de calor! ¡Sí, sí! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Por fin, menos mal! Oye, por cierto, ahora que lo pienso, se habrá desbloqueado la compuerta y entonces podremos ir a rescatar a Giselle. ¡Vamos, vamos a verlo! ¡Es verdad! ¡Pues vamos! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Con cuidado! ¡Ay! ¡Esta es nuestra oportunidad para poder rescatar a Giselle! ¡Sí! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Bien fuerte! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Ay! ¡No podemos abrir! ¡Yo tampoco! ¡A ver, vamos a volverlo a intentar! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Sí! ¡Venga, vamos a concentrarnos! ¡Ay, no se puede! ¡Claudia! ¿Se oyen? ¡Se oyen unas voces! ¡Es verdad! ¿Y quién puede ser? ¡Puede ser Luis! ¡Ah, claro, es verdad! ¡Porque no sabemos qué debe estar haciendo o si está bien o está en peligro! ¡Es verdad! A ver si escuchamos... ¡A ver si escuchamos! ¡Claudia! Yo creo que es Luis, tenemos que hacer algo para saber si está sano y salvo o si está en peligro! ¡Tenemos que pensar un plan! ¡Tenemos que pensar un plan! Oye, Claudia, ¿tú has estudiado cómo abrir puertas metálicas? ¡No! ¿O ingeniería industrial? ¡No! ¿O, no sé, matemáticas de la ciencia de abrir puertas? ¡No! Pero yo vi por los dibujos animados, pues que juntaban como unos cables y hacían corte de circuito y se desbloqueaba la puerta. ¿En serio? ¿Y se podía abrir la puerta? ¡Sí! Pero entonces tenemos que preparar como unos cables, pero unos cables que sean potentes. ¡Sí! Porque si no, no los va a abrir. Oye, pues esta idea me parece muy buena. Solo tenemos que conseguir esos cables. ¿Ves algo, Claudia? ¡Esos cables sí que nos van a servir! ¡Cómo no lo hemos visto antes! ¡Cuidado, Claudia! ¡No te caigas! ¡Lo tengo! ¡Cógelo! ¡Dame, dame! ¡Toma! ¡Lo tenemos! ¡Chicos, ahora solo tenemos que conectar estos cables en algo que tenga mucha, mucha potencia. Claudia, ¿qué puede tener potencia? No sé. ¿Dónde lo podríamos conectar? Seguro que por aquí hay algo. Seguro que va a funcionar a la primera, porque eso tiene mucha, mucha potencia. ¡Espera, espera! ¡Espera, chicos! ¡Imagínate que se le pasa algo al coche! ¡Luis, le da algo! No, le decimos que no hemos sido nosotras. Sí, es verdad. Vamos, vamos a conectar. Claudia, aguántame esto. Vale, chicos, ahora tenemos que localizar el motor. Tenemos que saber dónde está. Creo que está aquí, ¿no? Yo creo que debe estar aquí dentro. Vamos a abrirlo. Sí. ¡Hemos encontrado el motor! ¡Lo he conseguido! Bueno, pero, o sea que, ¿no hay nada? ¿Todo? ¿Y dónde puede estar el motor de este coche? No sé, porque todos los tienen aquí, no sé. Me parece que en este coche el motor está detrás. Ah, claro, es verdad, porque es un coche deportivo. Claro, vamos a ver. Claro, es verdad. ¡Está aquí, está aquí, mirad! ¡Hala! ¿Es verdad? Pues venga, vamos a conectarlo. Sí, vamos a este cable. Vale, aquí no podemos conectarlo, chicos. ¿No? No, vamos a mirar por aquí, a ver. ¿Qué? Aquí, aquí, donde los tubos de escape. ¡Que pegue fuerte! ¡Hala! Vale, vale. Y tú en el otro, tú en el otro. Venga, yo en el otro. ¡Conectado! Uy, 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 madre mía, la que vamos a liar. Ay, madre mía. Vamos, vamos. Vale, vamos a conectarlo. Y para que tenga más potencia, los vamos a hacer los dos juntos aquí. ¡Ah, claro, es verdad! Venga, ¿una aquí? Y el otro. Y el otro, sí. Y el otro, sí. ¡Genial! ¡Conectados! ¡Ay, madre mía! ¡Oh, my God, chicos! Ha llegado el momento de pasar aquí dentro. No sé lo que me voy a encontrar. No sé si habrá un laboratorio. No sé si habrá Giselle. Pero necesito saber si está sana y salva. Chicos, ha llegado el momento. Deseadme suerte con un like, por favor. Voy por aquí. Por un momento. Chicos, he llegado. Bueno, está aquí el laboratorio. Mirad. Oh, my God, chicos. ¿Qué es esto? Mireia, es tu turno. Tienes que ir al coche y encenderlo y darle fuerte, fuerte, fuerte. Ay, madre mía. Espérate aquí, por favor. Sí, yo me espero. Vale, chicos, ha llegado el momento. Si esto funciona, se va a desbloquear la compuerta y podremos ir a rescatar a Giselle. ¡Claudia! ¿Estás preparada? ¡Muy, qué nervios! ¡Voy a pulsar el botón! ¡Vale, vale! ¡Vale! Chicos, me voy a tapar las orejas. Vale, chicos. Es la decisión final. Espero que funcione. ¿Qué está pasando? ¡Estoy viendo mucho humo! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto no ha funcionado! ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Estás bien? Yo creo que se ha desbloqueado. ¡Mireia! ¡Ven, ven, ven! A ver, a ver. ¡Uy! ¡Claudia! ¿Pero qué te ha pasado en la cara? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¡Que la tienes negra! ¡Ah, sí! ¡A ver! ¡Eso seguro que habrá sido cuando le he dado el botón del stand! ¡Eso habrá tenido que ser el cortecircuito este! ¡Es que le ha dado mucha caña a Mireia! ¡Ah, porque queríamos que se abriera la compuerta! ¡Entonces seguro que ha funcionado! ¡Como no se haya desbloqueado, abandono! Vale, chicos, vamos a ver si nuestro invento ha funcionado. ¡Sí, vamos a ver! ¡Vamos a abrir! ¡Saca esto, Claudia! ¡Una, dos y tres! ¡Bien! ¡Ay, va! ¡Ha funcionado! ¡Somos de un nuevo! ¡Bien! ¡Muy bien! Chicos, estoy en una especie de laboratorio. Esto, estoy seguro que es del profesor científico. Lo que pasa, que no hay luz ni nada. Mira, chicos. ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Wow! Vale, atención. Esto es mi azar. Estoy yo protegida aquí. No puedo... ¡Oh, my God! Pero bueno... Un momento, chicos. Un momento. Aquí... Aquí ha pasado algo. Está... Está todo como destruido. ¡Mirad! ¡Oh, my God! Aquí ha pasado alguien. ¡Mirad esto! ¿Quién puede ser? Esto parece de otra persona. ¡Madre mía! Mirad aquí, chicos, un casco. Y aquí todo... Un traje, guantes. ¡Oh, my God! Esto no me gusta nada. ¡Madre mía! Esto es más serio de lo que yo pensaba. ¡Atención! A ver si veo alguna pista para saber dónde está Giselle. ¡Oh, my God! Parece como si hubieran hecho muchas pruebas. ¡Oh, my God! ¿Y esto qué es? Mirad. Hay como una pantalla. Seguro que es... Para hacer todo esto. ¡Oh, my God! Chicos, se acaba de entender esto. Necesito salir otra vez. Chicos. ¡Silencio! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien ahí! ¡Claudia! ¡Son las mismas voces que hemos escuchado antes! ¿Esto viene? A ver, vamos. ¡Sí, sí, sí, chicos! ¡Son las... ¡Ven aquí! ¡Son las mismas voces que hemos escuchado antes! ¡A lo mejor es Luis que está en peligro! ¡Uno! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos que asomarnos, Claudia! ¡Sí, sí! ¡Vamos a asomarnos! ¡Luis! ¡Papa! ¡Hay mucho humo! ¡Luis! ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¡Sí se oyen voces! ¡Sí se oyen! ¡No hay de aquí dentro! ¡Oh, my God, chicos! ¡No sabemos si Luis está a salvo! Tendríamos que ir a buscarlo. Pero no deberíamos bajar porque creo que es un poco peligroso. ¡Peligroso es quedarse aquí! ¡Y que el profesor científico activa otra alarma! Pero podríamos bajar un poco las escaleras. A ver si lo escuchamos y así sabremos si está bien. ¡Es muy buena idea! Pero si no respondes el final de Luis... ¡No, espero que no, chicos! Vale, chicos. Voy a bajar un poco la escalera. A ver si encuentro alguna pista para saber si Giselle y Luis están bien. Claudia, por favor, veis con mucho cuidado. Y sobre todo no bajes todas las escaleras. Vale, vale. ¡Espera, espera, espera, Claudia! No puedes bajar ahí abajo. Necesitamos estar conectadas. Y si pasa algo, no oiré bien tu voz. Es verdad. Con este invento nos podremos comunicar sin problemas. Cuando yo hable, tú te lo tienes que poner en la oreja. Y cuando tú hables, te lo tienes que poner en la boca. Vale, vale, vale. Así que si necesitas cualquier cosa, yo estaré al otro lado. Vale, vale. Venga, veis con mucho cuidado, por favor. Sí, sí. Pero vamos a hacer una prueba. ¿Me escuchas? ¡Ay, espera, espera! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Sí, te escucho! ¡Funciona! ¡Yo también le escucho! Pues venga, te espero aquí arriba. Estoy bajando, pero estas escaleras no parecen muy seguras. Hola, ¿me oyes? ¡Sí, sí, te oigo! ¿Sí? ¡Alto y claro! Ok, 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 vale. ¡Ay, qué aburrimiento! Hablamos muy poco rato. Chicos, creo que no voy a bajar más porque hay mucho humo y necesito protección. Voy a llamar a Luis. Voy a llamar a Luis. ¡Luis! ¿Estás ahí? Uy, sube una voz de muy lejos, pero no las entiendo muy bien. Creo que es Luis. Creo que he escuchado a Luis. Voy a subir para arriba. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Luis! ¡Ay! ¡Abridme! ¡Abridme la compuerta! Aquí no contesta nadie. Voy a llamarla por aquí. ¡Mire ella! ¡Se ha roto! Ya!